Dictan prisión preventiva a los cuatro sospechosos de intentar secuestrar a una menor de dos años de edad en Salitre, provincia del Guayas. Los sujetos además enfrentan otro cargo por robo. La diligencia se desarrolló en el cantón Salitre, donde una jueza multicompetente ordenó prisión preventiva para los cuatro implicados en el presunto intento de secuestro a una niña de dos años en ese cantón. Ya pues antes que comenzara la audiencia, ellos me querían sobornar, proponer plata para que yo deje como estando malas cosas, pero yo quiero que se haga justicia. Porque la mamá de la menor señala que estaba en un paradero esperando bus para dirigirse a Bernaza, cuando los individuos se bajaron de un carro y la amedrentaron con un cuchillo. Dos de los cuatro sospechosos mencionaron pertenecer a una institución de tránsito. Y me insultaron y me hicieron que quería a la bebé también y a mi cosa y después cogieron y se me llevaron las cosas porque la demás gente gritaron, me ayudaron para poder, para poderme auxiliar. A Mario B., Carlos S., Sergio P. y Giovanni P. les encontraron indicios vinculantes con el robo a la mujer, por lo que también se investiga ese ilícito, es decir, enfrentan dos cargos. Nuestro personal de Inapen ya se hizo presente, efectivamente tanto para la menor como para nuestro personal de Devis, tanto para la señora y para la menor, están articulados y están trabajando efectivamente en la afectación que pueda resumir la señora. La instrucción fiscal durará 30 días y los detenidos fueron trasladados hasta el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. Informo, Adriana Peralta.